Hola, soy Carlos Ríos, creador del movimiento Real Fooding y este es mi nuevo libro Pierde Grasa con Comida Real. Os voy a dar una serie de consejos para evitar los errores más comunes que tienen los deportistas a la hora de perder grasa. El primero de ellos es dejar de comer, es decir, comer muy pocas calorías porque esto nos va a dar mucha hambre y el cuerpo empieza a gastar menos calorías porque intenta protegerse. No hay que comer poco, hay que comer lo suficiente para crear ese déficit calórico moderado. El segundo error es consumir muchos suplementos, especialmente suplementos quemagrasa. No funcionan, en todo caso puede funcionar tomar un buen café solo por el efecto de la cafeína, pero el resto de suplementos son realmente un poco productos milagros. Y el último error sería el hacer demasiado cardio para intentar adelgazar. Está claro que el cardio es saludable y que quema calorías, pero también va a aumentar nuestro hambre y si no controlas bien la alimentación, por mucho cardio que hagas, no vas a adelgazar.